Comencemos con las noticias. Acaban de revelar que los premios SAC se van a poder ver a través de Netflix. Claro, vamos a tener que esperar un año completo, pero los vamos a poder ver totalmente en vivo el domingo 23 de febrero del próximo año. Y de hecho el gremio de actores fijó la fecha del 29 de agosto de este año para la presentación de nominaciones y se va a cerrar hasta el viernes 1 de noviembre. Recordemos que estos premios son determinados por todos los actores votantes y son más de 130 mil miembros en este gremio. Es por eso que esta ceremonia se ha convertido en un referente muy confiable para los Oscar. Y en estos premios Oppenheimer dominó totalmente. Y de hecho Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ganaron esa premiación. Por lo tanto este es un fuerte indicador para los ganadores del Oscar. Y lo es, porque todos ellos repitieron sus victorias. Ahora hablemos de Immaculate, que es la nueva película de Sidney Sweeney. Esta acaba de recaudar más de 21 millones de dólares en la taquilla mundial y sorpresivamente ya está disponible. Ya la podemos ver desde casa. Claro, hay que comprarla. Tiene un costo de $19.99 dólares, pero también la puedes alquilar, por $9.99. Y también nos enteramos que esta película va a llegar a Blu-ray y a DVD el 11 de junio. Y como material adicional van a incluir una pista de comentarios del director Michael Mohan. Quiero resaltar que esta película lo reúne nuevamente, porque Sidney trabajó con él en la película de Voyeurs. Pero aquí ella interpreta a Cecilia, una mujer devota que se le ofrece un papel muy ilustre en un convento italiano. Y todo parece maravilloso en esta campiña italiana, pero luego Cecilia se dará cuenta que su nuevo hogar esconde algunos secretos oscuros y horripilantes. Yo veré esta película el día de hoy, así que ya se los comento después. Por otro lado, hace poco se supo que Liam Neeson protagonizaría el remake de The Naked Gun. Aquí en México esta película se llamó ¿Y dónde está el policía? Y creo que en otras partes del mundo se llamó Agárralo como puedas. Pues ahora acaban de anunciar que Pamela Anderson, que es un ícono de los años 90 y una mítica actriz de Baywatch, y quizás muchos de nosotros la recordamos por la revista Playboy, según esta película, que es dirigida por Akiba Schaefer. Él es el director que hizo la película de Chip y Dale, Los Rescatadores. Por el momento no tenemos muchos detalles sobre la historia de esta película, solamente sabemos que Neeson va a interpretar a Frank Drebin Jr., que posiblemente va a ser el hijo del personaje que interpretó Leslie Nielsen en las películas originales. Y Anderson va a ser su interés amoroso, así que va a tener un papel muy similar al de Priscilla Presley en la primera película de la saga. Otra cosa es que esta película está producida por Seth MacFarlane y tiene previsto su estreno en cine es el 18 de julio del próximo año. Solamente como contexto y curiosidad, déjenme decirles que estas películas son el equivalente de Scary Movie. De hecho, ¿Y dónde está el policía? sentaron las bases para este género de parodia, allá a finales de los 80, donde se burlaban de los tópicos de las series y películas, pero en este caso de policías y espionaje. Y después en los años 90 tuvimos La loca Academia de Pilotos, y ya después tuvimos Scary Movie. Por otro lado, ya sabemos que Ariana Greenblatt ya tiene un nuevo papel y ahora va a salir en la saga de los ilusionistas. Lamentablemente los detalles de este proyecto todavía se mantienen muy privados y Lionsgate no hizo comentarios sobre este casting, pero hoy es una de las actrices en ascenso en Hollywood y pues ahora va a pertenecer a esta franquicia. Recordemos que la vimos el año pasado en la película de Barbie y el año pasado la vimos como la versión joven de Ahsoka en su serie. Y de hecho ella también interpretó a la versión joven de Gamora en Vengadores Infinity War y es parte del elenco estelar de la película de Borderlands, ella es Tiny Tina. Cuando hizo esta película tenía 13 años, pero ahora tiene 16, y de hecho ella estuvo la semana pasada en la CinemaCon y recibió el premio de Rising Star del 2024, y ahí reveló que para ser al personaje de Tiny Tina se inspiró en la interpretación de Harley Quinn de Margot Robbie y lo mezcló con la personalidad de su mejor amiga. De ahí toma la mentalidad muy despreocupada de este personaje, y también esas cosas de hacer voces, cosas y movimientos raros. Y también copió algunas cosas de los 4 Freaks Show, que es un canal de YouTube, y todo eso crea al personaje de Tiny Tina, que hasta el momento se ve como una de las mejores cosas de esta película, aunque muchos fans se han quejado. A propósito, Saturday Night Live, que es este programa de sketch y comedia de los Estados Unidos donde salen los mejores cómicos, estuvo en tendencia. Miren este programa es muy conocido por hacer que todo su elenco haga sketches con los invitados, que son actores de renombre, y en esta ocasión tuvieron nuevamente a Ryan Gosling, y durante un sketch todos sus coprotagonistas perdieron la compostura. Y se los menciono porque este sketch es de Vives and Butthead, y la mayoría de nosotros crecimos viendo esta caricatura en MTV. Y es que fue tan divertido que apenas podían pronunciar sus líneas. Miren el pequeño sketch, se centraba en un programa de noticias, y ahí Heidi Garner interpretaba una presentadora que entrevistaba a un falso experto de inteligencia artificial, que era Kenan Thompson, que lo recordamos por sus series en Nickelodeon. Pero cuando comienza la entrevista el personaje de Thompson, se distraía con un hombre que estaba en la audiencia, porque era idéntico a Vives, y este por supuesto era Ryan Gosling. Inclusive le pusieron una prótesis en la nariz, y traía su pelo amarillo. El detalle es que Garner no lo había visto, así que cuando se voltea, se aventó las carcajadas. Y es que realmente se veía como Vives, y ya cuando pudo recobrar el aliento, le pide que se mueva del lugar. Y cuando siguen la plática, el personaje de Thompson se vuelve a distraer, porque ahora hay otro hombre que se parece a Butthead, y ahí es donde se pierde toda la compostura. De hecho, el único que estuvo a la altura fue Kenan Thompson. Él mantuvo la calma, pero él ya es un veterano de este programa. Tienes que verlo, porque nos da un vistazo de cómo se verían estos personajes, e incluso en un momento se ríen como ellos. Y esto me llevó a pensar que quizás en algún momento decidan hacer esta película con estos dos. Lo mismo pasó con el mundo de Wayne. Eran personajes que salían ahí, y tuvieron dos películas. Bastante éxito. Por otro lado, se anuncia que Jacob Rowling, la creadora de Harry Potter, va a tener otra historia que va a tener una película. Recordemos que en este momento ya están haciendo un reinicio televisivo de Harry Potter, pero esta no va a ser la única adaptación de su trabajo que está en camino. Vamos a tener una película del puerco de Navidad, The Christmas Pick. Por el momento están desarrollando esta película en casa, es decir, su propia productora. Por lo tanto, todavía no tiene un estudio o una compañía que la vale, a lo que voy es que no tiene distribución. Y claro, todos sabemos las polémicas en las que se mete Jacob Rowling, y eso puede hacer que muchos no quieran trabajar con ella. Pero eso no ha evitado que otros proyectos sigan adelante. Así que lo más seguro es que encuentra a alguien que le distribuya la película. Miren, este libro se publicó en el 2021, y sigue un niño que se llama Jack, que pierde a su cerdo de juguete de su infancia, que se llamaba Durpik. Y en Nochebuena, le regalan un reemplazo, que se llama The Christmas Pick. Pero Jack todavía extraña a su puerquito original. Entonces él y el Christmas Pick se embarcan en un viaje a la tierra de los perdidos, con la esperanza de encontrar a su cerdito. El sitio web de Rowling describe esta historia como una aventura conmovedora, y apasionante sobre el amor de un niño por su objeto más preciado, y hasta dónde llegaría para encontrarlo. Supuestamente un cuento que va a enamorar a toda la familia. Ahora hablemos de Transformers 1. Como saben, esta va a ser la primera película animada de esta franquicia en casi 40 años. Y aunque la película va a llegar a los cines hasta septiembre, Chris Hemsworth y Brian Terry Henry ya revelaron cuándo vamos a ver el primer avance de Transformers 1. Y de hecho Hemsworth compartió un video donde lo vemos con Henry, y ahí dice que van a estrenar el avance de esta nueva película en el espacio. Y que para poder verlo, solamente tenemos que sintonizar los canales de Transformers, todos los canales oficiales. Por cierto, el avance sale mañana, después de las 9 de la mañana. Creo que en Estados Unidos van adelantados, así que chéquenlo desde las 8 de la mañana, horario México. Ahora Chris explicó en el video por qué este tráiler se va a estrenar en el espacio, y es porque el cielo es el límite en esta película, porque vamos a sacar al público de este mundo. Pero fuera de eso no hay más detalles, así que tendremos que esperar hasta mañana. Pero durante la CinemaCon, se compartieron los primeros detalles de la trama. Y esto nos confirma que la película va a contar la tan esperada historia del origen de cómo los personajes más icónicos del universo de Transformers, y me refiero a Orion Pax y D-16, pasaron de ser hermanos de armas a enemigos jurados. Con el tiempo estos dos se convertirían en Optimus Prime y Megatron, y Chris y Henry le dan voz a Orion Pax y a D-16, respectivamente. Ahora este año marca el 40 aniversario de la franquicia de Transformers, así que vamos a tener muchas celebraciones. Hasbro va a tener muchas colaboraciones. Y recientemente nos anunciaron que la línea de tiempo de los Autobots y Maximals va a continuar con el crossover de Transformers y G.I. Joe. Por otro lado, como saben, múltiples industrias se están viendo afectadas por una buena cantidad de despidos. Sin duda alguna, la industria más afectada es la de los videojuegos. Esta se encuentra en la peor situación, pero la industria cinematográfica no se queda atrás, y están reportando que Marvel ha despedido a 15 empleados de sus oficinas más importantes. En este caso fueron empleados junior, del área de producción, y también de desarrollo del estudio. Si comparamos esta situación, no se trata de una oleada masiva de despidos. Pero Marvel sí tiene una razón para tomar estas medidas. Supuestamente son parte de sus esfuerzos para optimizar su lista de proyectos. Es que ellos mismos saben que Marvel no está pasando por un buen momento. Y es que hay proyectos que consiguen alcanzar la cima, pero la mayoría se quedan estancados, siendo incapaz de obtener una buena recaudación económica o de mantener la atención del público. Y su estrategia para mejorar esta situación es hacer menos proyectos de Marvel Studios. De hecho, este año la única película que vamos a ver de Marvel es la de Deadpool y Wolverine, así que es posible que haya más despidos. Menos proyectos, menos personal. Y en el universo de superhéroes desde el clímax multiversal de Spider-Man No Way Home, sabemos que cualquier cosa podría pasar, especialmente en las nuevas películas de Spider-Man. Y en este momento hay mucho revuelo entre los fans, porque podríamos tener dos posibles versiones de Spider-Man, o quizás tres. No se sabe. Pero muchos esperan ver que Sam Raimi regrese, obviamente con Tobey Maguire, y otros se mueren por ver a Tom Holland, porque ya pasaron casi tres años desde la última vez que lo vimos como Spider-Man. Pues tenemos un nuevo reporte que dice que muy pronto podríamos verlo. Y esto viene de Daniel RPK, un insider que tiene muy buenos conectes, y la mayoría de las veces acierta lo que dice, pues se le asegura que la próxima película va a comenzar a producirse en septiembre de este año. Por lo tanto, podría lanzarse a finales del 2025. Según él, en este momento Sony y Marvel están actualmente buscando un director. Recordemos que John Watts, quien dirigió las tres películas anteriores, no va a regresar. Se suponía que iba a ser la de los Cuatro Fantásticos, pero también la dejó, para hacer otros proyectos. Y aunque no han tomado decisiones oficiales, se rumora que Drew Goddard y Justin Lin son los candidatos potenciales para dirigir este proyecto en el UCM. Sin embargo, Goddard ya se comprometió para hacer la quinta película de Matrix. Así que creo que podríamos eliminarlo, porque no va a estar disponible, si es que estas fechas son ciertas. Por el momento vamos a tomar esto como un rumor, pero manténlo en el radar. Ya te lo confirmo, o lo desmiento posteriormente. Por otro lado, como saben, en este momento la película de Superman se está rodando, y James Gunn acaba de revelar a un nuevo actor que se une al elenco, en un papel sumamente importante. Ahora sabemos que Pruitt Taylor-Bean se ha unido al elenco de Superman como Jonathan Kent, el padre de Superman. Él ha salido en muchas películas, pero también tiene una larga carrera en la televisión. Él tuvo pequeñas participaciones en los X-Files, en Miami Vice y en The Walking Dead, y de hecho su personaje de Clifford Banks en Murder One le valió un premio Emmy como actor invitado en una serie dramática. Y quizás muchos de ustedes lo recuerden como ese excéntrico sacerdote en la película de Constantine. Sí, la de Keanu Reeves. Él interpretaba al padre Genesee. Y con esto terminamos las noticias. Recuerden, hoy es miércoles, así que tenemos nuevo episodio de X-Men 97. Y el episodio pasado se quedó muy bueno, así que corro a ver ese episodio. Pero nos vemos mañana porque aquí siempre hay noticias. Así que hasta luego. ¡No! Gracias por ver el video.